¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la media iglesia que decía siempre? Andar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué costumbre inquietante esa de ver cómo Riga en los campos minutos antes de arrancar los partidos, ¿no, Barito? Bueno, hay algunos equipos que lo prefieren. Es algo muy moderno, pero bueno, también se usaba en mi época. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Llega la hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Ahí van las pelotas en el área. ¡Sí! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Bien! ¡El portero prosigue! ¿Me explica cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Sí! ¡Así no va! ¡Le pegó con lo jota! ¡A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quiénes son sus compañeros, por favor! ¡Gon Posse puede ser! ¡Si lo clava lo gana! ¡Si le va a pegar así a la pelota, mejor le dejate otra cosa, papá! La visita en su manual de juego tiene en alguno de sus capítulos, uno con un titular, presionar al rival hasta que la pierda. Ese es el estilo de juego con el que se van a plantar en la cancha. Van a ejercer presión así de fácil. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Ahora, Patrick Sik, esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Buena decisión la del árbitro, hay tiro libre. Álvarez Balanta. Clinton mata. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Timo Werner. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. A la pelota de Argi parece que va a llegar. ¡Circa! ¡Gol! 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 Ahí lo tienen todos de pie, el primer gol del partido. No es necesario tener la pelota mucho tiempo para ver el resultado. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Se abre camino sin problemas. Ahí se viene el cinto. ¡Fuerda! Esa pelota que lleva de mí, una buena. Fijate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Se acaba de armar, de escapar. La tiene y se hace famoso. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Se luz, terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad que lo ejecutaron como nunca. Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Uno centímetro más. La va a sacar. Y por ahora el barcador está 2 a 0. Atento a que desde ahí le puede pegar lo que quiere es meterle en diagonal. Ruud Formel. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Está reclamando compañía. Clinton mata. La ha dejado la pelota justita el rival. Marcel Savitzar. Sigue adelante, buena conducción. Una pelota demasiado fácil. Han regalado la posesión. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Máxima concentración, centro peligroso. Mirado con la opción. Balón que llega al área. Werner. Vieron, arquero, pero sigue el juego. Está en el mano a mano. Esta es, esta es. Ahí está. Esa pelota el traveseño. Emil Forsberg. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Ahí está buscando el contraataque. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Esa pelota es buena, cuidado. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2 a 0. Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable. Está claro que el arquero ya no lo quiere ver. Este delantero no te perdona. La pone donde él quiere. Y marca de todas las maneras. Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo. Este campeonato arrancó, pero a todo gas. Emil Forsberg. Savitzer. Quiere explotar la banda el árbitro Leipzig. ¡Ojo con esto! Aleja la pelota de su portería. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Les han frenado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Rundformer. Lateral. Atentos que lo que se viene es un cambio. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Atentos que parece buena. Ese jugador estaba adelantadísimo. Rundformer. Grompossi puede ser. Acá puede ser. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Le queda todavía media hora el compromiso. Cuidado que se quita un posible contraataque. Siguen teniendo la pelota, pero la defensa se ha armado bien. Que no se le olvide la pelota más. Hans Van Aken. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Y viene el arquero en la tapa. Esto es para enmarcarlo. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Ahí se le fue la bocha. Hace bastante peligroso. Muy cerca. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Estos muchachos sí que se van a hacer las cosas. Mirá qué gran jugada en cara al arquero. Y termina el gol. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Una patada alivosa. Eso es para tarjeta roja. Es una tarjeta roja que viene a manchar lo que por otro lado es un partidazo para ellos. Sí, la verdad que esto no va a influir en el resultado, pero quedarse con uno menos a esta altura del partido y ganando como lo van haciendo, es terrible. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! ¡Gran servicio! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. ¡Atajada maravillosa! ¡Ahora sí se viene, se viene! ¡Ahí va, ojito con esta! Viene ahí el portero, lo creo que sigue viva Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá Esto puede terminar en gol Ese balón pasó coqueteando con el travesaño Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Patrick Schick Cuidado que puede terminar en gol Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo Esa pelota es buena, cuidado Ahí está y puede ser Podrá servirle de consuelo al técnico y a los jugadores haber anotado Para el resultado poco sirve Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra Tres a uno El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar Y sigue con su magia tocando el balón Final del partido, vaya si se vivió con tensión Han logrado sumar de a tres Señores, en esta zona de grupo Pueden saltar las sorpresas Así que De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó